¿Qué es la exposición de la exposición de la exposición? Este viernes, no, perdón, este sábado y domingo, 3 y 4 de junio. Hablaremos también de la firma de convenios que ha hecho el alcalde provincial con relación a cuatro puentes. Ya está definido, ya cuatro puentes ha firmado este convenio el alcalde y todo eso nos explicará en breve. Estaremos también con algunas notas, unos encargos especiales. Recuerden que ya se viene también esta gran actividad que está promocionando el comité de la 35 ABA Feria en Coracora. Igual estaremos también con lo que es, amigos, importantes otras actividades que lo vamos a dar a conocer. Ya está en línea, ya está en línea, está el alcalde provincial Johnny Reyes Anamba para precisamente hablar de los temas que ya habíamos mencionado. Si es así, alcalde Johnny Reyes, como está usted, muy buenos días. Bienvenidos a Noticias a las 7 de Radio Parinacochas. Buenos días, querido amigo Tito Movado, a través de su programa 07 y por Radio Parinacochas, permítame saludar a la audiencia coragoreña, en especial hasta donde llega esta emisora, esta televisión digital importante. Por cierto, un saludo pues a la provincia, al país y al mundo. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente, bueno, nuestros conciudadanos regados en todo el mundo siempre están atentos a Noticias a las 7, qué es lo que están haciendo nuestras autoridades en el sector de educación, salud y especialmente en nuestra municipalidad provincial, entre otras instituciones. Vayamos ahora a pedirle a usted, alcalde, después de su participación en la audiencia pública, convocado por el gobernador regional el último fin de semana, viernes, para ser más específicos, en la ciudad de Huamanga. ¿Qué conclusiones nos puede dar al final de cuentas? Parece que usted ha sido directo con sus palabras con el presidente regional. No hay nada para la parte sur, específicamente para Parinacochas. Un resumen de todo ello, estimado alcalde. Sin efecto, Tito, lo que he señalado es respecto a la asignación presupuestal de este año fiscal 2023. ¿En qué medida el gobierno regional de Cucho ha implementado, ha asignado dinero para gasto público aquí en Coracora y en los distritos? Claramente, he enfocado y le he dicho que no hay ni un sol, es la verdad. Si bien existe obras de continuidad que está programado con pocos fondos, también se lo he dicho de frente, porque es la verdad, no hay otra verdad, no hay nada que exagerar, no hay nada que aumentar. Simplemente le he dicho una radiografía real, objetiva y concreta. Existe una obra de continuidad, Cristo Rey, con sus problemas que a la fecha no ha entregado, le he dicho claramente, hasta cuándo no va a entregar esta obra. Que traten de agilizar los pocos fondos que hay, que lo viabilicen a favor de los niños, a favor de la comunidad magisterial, a favor de los padres de familia que están reclamando. Eso es una obra de años anteriores. Otra obra que estaba abandonada, Juripam, que también está votada, bueno, es una obra de continuidad, ¿no? Y entre otros, Ancascoche, igual se lo he señalado, que esta obra está prácticamente, no se ha iniciado, no se ha hecho en la presa, ¿cuántos años? Está abandonado. Y bueno, ahora dando a uno una mirada y hacer el canal, y con un poquito de fondo, que hacemos con 5, 6, 7, 8 millones. Entonces eso también lo he dicho claramente, ¿no? Porque es la verdad, no hay otra verdad. Y este trabajo que están empezando es, bueno, al lado con la doctora Chumpi, que también es importante dar una mirada a nuestro vecino distrito, también Chaviña, que necesita bien su agua, ¿no? Que tiene también sus derechos, pero no lo están viendo porque el fondo no alcanza, el dinero no alcanza. Y así, pero si doy una mirada y he escuchado atentamente, ¿no? ¿Cuánto asignación presupuesta en este año fiscal ahí para Huanta? Se lo he dicho. Para Muno Huamán, para Vilcas Huamán, para Cangallo, para Juan Casangos, etc. Son las provincias que han dado mirada, han asignado dinero este año. Me refiero a este año. Dinero dirigido por el gobernador de Ayacucho. Eso es lo que he señalado claramente. Y en el sur, casi nada, ni pausa, ni coracoras, ni puquio. En concreto, ¿qué hora se está iniciando con el año fiscal, la asignación de este año, con su presupuesto este año? No nos ha dado la fecha. Ni para un expediente, ni para un perfil. Entonces, esas reflexiones se lo he dicho claramente y frontalmente, ¿no? Por supuesto, con mucho respeto, como merece la autoridad. Pero, a nombre de la provincia, siento eso, siento. Veo eso. Y estoy al lado de los alcaldes, conozco a los alcaldes de los distritos, igual, a ellos no le dan sol. El mismo proyecto bovino, de 22 millones de soles este año, está asignado, del año pasado, pero de 2 millones y medio. En su gran mayoría va para personal, básicamente, para comprar algunos insumos más. Pero lo cual más nos interesa, por ejemplo, es frontera agrícola, aperturar tractores. Entonces, ¿cómo compramos? Si asignan poco dinero, ¿cómo? Entonces, yo creo que estos aspectos, estas cosas, le he dicho claramente, que dé una mirada a la provincia, que nos atienda. Que nos diga, este es el dinero que aumentó en este año fiscal. Acá está, compren tractores. Aquí está para sus perfiles, acá está para su expediente. Aquí está una obra de un colegio, una escuela, nuevo de este año, fiscal 2023. No hay, no tenemos, no nos han dado. Ese aspecto, estas palabras, claramente le he dicho. Alcalde, pero ahora con relación a otros temas, claro, efectivamente, hemos escuchado a nosotros ya toda la exposición que hizo el gobernador regional. Igualmente, su participación a nombre de la provincia de Parinacochas. Entre ellos, incluso, no se habla casi nada de lo que es las zumbidas carrosables. Usted sabe cómo estamos sufriendo los parinacochanos y toda la parte sur, ¿no?, con este tema. En fin, tampoco se habló nada de lo que es el tema carretero. Igual, algunos otros temas de salud, por ejemplo, en el mismo hospital. En términos generales, se ha podido escuchar que no hay cuándo, no hay fecha, no hay mes tampoco del presente año. Dice que se va a entregar estas obras el presente año, pero no hay cuándo, no exactamente una fecha. Entonces, son cosas que realmente preocupan a la población y, como usted bien dice, no hay nada para la parte sur. Incluso, incluso, estas obras que deberían haber estado culminadas, aún se siguen alargando. Sí, este Tito, yo voy a exigir, voy a seguir tocando las puertas. En términos de obras de continuidad, tiene que entregarse este año al año seguramente. Esta obra de continuidad es el Hospital de Corazón. Y, sí, me han dicho, agosto o septiembre, ¿verdad?, que se concreta. El tema del Colegio de Cristo Reyes, una obra de continuidad, debe entregar este año. Está exigiéndolo para el familiar. Obra de continuidad, Ancascocha, bueno, que está ahí. Igual el tema de las carreteras, bueno, hemos reclamado juntamente con el engrima, al ministro de Transporte. Ya las empresas, la empresa de ganadores, una empresa china, ha venido, acuera, acuera, a coordinar con nosotros. Ha venido a Chavilla, donde la municipalidad, el alcalde, a coordinar para que pueda iniciar. Y están buscando ya materiales, ya debe iniciar. Eso también estoy yo exigiendo, le propuse yo para el 434 para poder iniciar. No me da una respuesta contundente el gobernador, me dijo, primero necesito su firma y qué día vamos, vamos a coordinarme. Bueno, estoy esperando eso. Es necesario, es importante dar un punto de inicio de la carretera Puccio-Coracora-Pausa. Sin embargo, reitero que sí ya están las empresas caminando. Han visitado ya mi despacho, igual a Chavilla, igual a Puccio y a Pausa, a tomar contacto con las autoridades, la nueva empresa ganadora. En ese sentido, un poquito seguramente hay tiempo, pero yo estoy atento al tanto a fin de que se dé por iniciar. Entonces, entre otros temas, igual también la carretera de acá de Coracora-Esquinaio-Paca-Pausa. Bueno, ya hemos superado los puntos de problemas donde ha habido en Rivacaico, San Javier de Alpabamba y en Leóncio Prado, Tamboquemado. Son proyectos, son carreteras que vienen desde Región Ica, empatan por Yauta, Laramate, Huacuas, Tamboquemado, Puccio, Coracora, San Javier de Alpabamba, termina en Vilca, Puente Vilca, ahí termina esta carretera de Pro Región, carretera departamental. En este tramo, entre Puccio y Pausa y Coracora, había puntos de nudo, es decir, había proyectos que se duplicaban en el cruce de esta carretera. Había puentes, había pontones, había badenes en algunos cruces y por eso no han podido hacer. Sin embargo, ya hemos exigido, ya lo han corregido, han hecho cierres de esos proyectos. Por ejemplo, en San Javier de Alpabamba, en Huayua, era el puente que habían hecho con fondes. Entonces, eso se duplicaba, se aparecía en la línea del proyecto Pro Región, por eso no podían intervenir. Sin embargo, era responsabilidad del alcalde de San Javier de Alpabamba y alcalde de Vilca, pero ya hemos superado, ya hemos hecho los informes. Ahora está en la cancha del Ministerio de Transportes del Gobierno Regional, en la cancha del gobernador, que de una vez asigne que le solicite esta carretera e inicie la carretera, para invitarme que el día sábado y domingo estamos en la Expo Feria Ganadera Iacucho Sur, en Tarco, en la que se va a exhibir el tipo de ganado que tenemos en la provincia, las crías nacidas también con la tecnología, con la modernidad, y también la exposición del tema de los quesos, que cada vez más están mejorando nuestros emprendedores, nuestros hombres y mujeres que dedican al campo. Eso es importante, así que invitamos a toda la población a manera de hacer turismo, sábado y domingo estamos al pie de la laguna de Parinacotas, en Tarco, el día 3, sábado, el día 4, y bueno, también le he invitado al gobernador de Iacucho, como tarea, como reto, espero que nos acompañe, ojalá, que sea reflexionado, siempre yo le he dicho, por un bien de nuestra provincia, si me han elegido, es que porque tengo que exigir, tengo que hacer respetar los derechos de nuestra provincia, solo eso he dicho, ni aumentando ni disminuyendo, disminuyendo, siempre con el respeto que se le merece a cada uno de nuestras autoridades. Y el día de mañana, articulación ganadera, articulación de agricultura, todos los sectores en Centro Cívico, voy a estar al Ministerio de Agricultura, Agencia Agraria, está Agro Rural, Senasa, INIA, Municipalidad y Proyecto Bovino, mañana a 10 de la mañana, Centro Cívico, con las familias, con las autoridades, con los ganaderos y agricultores de Erupazahuas y Totodapampa, de Chihuahua, de Pallejarana, de Jaruguayo, toda esta zona está focalizada para atender, para trabajar en equipo. Mañana nos vamos a coordinar, porque esta actividad de articulación ganadera y de agricultura, se va a desarrollar el próximo 16 de junio, 16 de junio, en Grupo Escauasí, todo el sector agricultura a trabajar, junto con el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, y usted, hasta una nueva oportunidad.